Yo estaba un jueves por la noche con deudas nada más y sin trabajo. Entonces llamé a los pocos amigos que tenía, Fernando Méndez Leite, y le digo, Fernando, por favor. Le digo, pues hijo mío, no sé de nada. El lunes empieza una película José Luis García, pero es viernes. Me gasté las 50 pesetas que me quedaban en el metro y me fui. Me abrió una persona con mal carácter. ¿Qué pasa? Hola, que soy actor. Empezamos el lunes. Y va a cerrar. Y de un momento, veo que entra por ahí. Y sale José Luis García. Hola, que soy actor y que... No, es que se ha caído un papelito. ¿Sabes conducir? Sí. Nada, pues le va a hacer un papel de una manifestación de un comunista. Dime unas cuantas frases. Y tenía cinco frases o seis frases. Que las dije como si estuviera haciendo Ricardo III. Y un tiempo después, García, que es muy chulo, me llama. Y casi le puedo imitar. ¿Qué pasa? Me tira un guión a la mesa y te coge lo. Vas a hacer el segundo papel. Se llamaba el crack. Y a partir de entonces, suena desvergonzado, pero queridos, no sé lo que es el paro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!